Hola soy Chitanos y este es un nuevo audio de reacción al capítulo 8 de Prison School y nos habíamos quedado que la Chiyo ya sabe el plan, supongo que nos va a ayudar, espero que nos ayude y ya, creo que ahí fue nada más, ya nos acercamos al final, el diario de André ¿Qué le pasa? Creo que lo van a usar para... Ah, ya había puesto el gancho Sí Pobrecito Traidor El Giyoshi, sospecha mal Siento que es una trampa ¿Será una trampa? No sé Ay, la Chiyo ¿Qué dijo? Ay, lo leyó, pasó tan rápido No sabe, eres un tonto, era para que se lo diga a Kakuto, que él sí Por Dios ¿Qué le pasa? Se quedó dormido el idiota Es una trampa No, para mí que le da como que el reloj Es que no sé, es muy bueno para ser verdad ¿Qué le pasa? Está loco ¿Dónde estamos? Creo que está alucinando Porque eso lo ha escrito la vicepresidenta, me parece No sé Ay, por Dios Le puedes decir a Kakuto, que es el más inteligente aquí Es que debieron enseñárselo a él Si, es que Es que Kiyoshi eres tonto Calata, puta mano ¿Qué le pasa? Que loco Ah, quieren que escape ¡Galato! Sí, lo han cortado. Todo fue un plan. ¡Es una trampa! Es una trampa. Siento que es una trampa. Es muy bueno para ser verdad. ¡Mira la oracola! Es muy bueno para ser verdad. No sé, sospechoso. Ya ves, Ala. Aprovecho de una vez si te estás escapando. ¡Ay, pero si él es un traidor! ¿Por qué él es un traidor? ¡Maldito! ¡No te lo voy a perdonar! ¿Qué? ¿Qué? No sé. Sí, sí. Me he perdido. No sé si hay más información que lo haga. No sé si laitora no maravillosa. ¿Qué? Si. Sí. ¿Qué? 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 Tal vez se cayó, se tropezó. Tres meses más Te dije que era una trampa Te dije que era una trampa, maldita A ver, dime que es una trampa para insultarte Te dije que era una trampa Te dije La usaron Yo te dije que era muy bueno para ser verdad Bueno Te dije que era toda una trampa Porque era muy bueno para ser verdad Te dije lo del reloj Yo decía ya estaba loca yo Porque el cine no dura tan poquito la película Va a llegar tarde Mira, vámonos de esa escuela Ya fue, vámonos de esa escuela de mierda Y no va a llegar en cinco minutos No va a llegar No pues Lo mataron Anda No le pegues a Gakuto Me voy a rezar con el cine de Gozaru Mierda Atropellaron El del colegio El pelado Que hija de puta Que por qué le pegan a Gakuto Pegan a los demás Pero a Gakuto ya me tiene harta Es que nos atropellaron Es que nos atropellaron Está cerrado Salta la yarda A ver si se dice yarda ¿Qué pasó? Es hacia adentro Creo, ¿no? Sí, es hacia adentro Ah, no De costado Sí Atropellado La Chiyo Ah, no La Bueno, la otra Que se parece a la Chiyo Sí 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 Bueno Yo creo que desde que te atropellaron Sí, pégale Miki Yoshi Es una persona diferente Somos pecadores Esto es verdad Si Sí, eres un perro vendido Y ahora estaremos expulsados Sí Sí, casi se besan Le van a pegar Yo sabía ya Ay, qué risa Bueno, se lo merecía La verdad Ah, la Chiyo La Chiyo Lo va a negar Chiyo, insultale a tu hermana Tírale una chancleta Va a salir a hablar la otra chica Su papá no quiere firmarlo Dentro de dos semanas Te odio, Hana Maldita Bueno, faltan dos semanas Porque lo atropellaron Y lo trajo No, pues está mamada Por Dios Ah, verdad Por Dios Jódete, Hana Cáete Faltan dos semanas En dos semanas Pueden pasar muchas cosas ¿No? Creo que llevo usando El mismo calzón Todo el capítulo La temporada Ah, en la computadora This is true Chiyo, haz algo más Peloca Hana te odio Primero Lo de Lo de Chiyo Fue muy O sea Sabemos que el Kiyoshi No es tan inteligente Que el inteligente aquí es Gakuto No me gusta que le peguen Es demasiado Y lo de la chica Lo de la cita Yo ya sabía Yo ya sabía Yo dije Le adelantó el reloj Le atrasó el reloj O sea Porque la película No te va a durar Ay, sí Pues Una hora O sea Imposible Yo sabía que era todo un plan Estaba O sea No podía ser tan bueno Para ser verdad Bueno, chica Al final Chigo, te perdonamos Porque te atropellaron No me cae la presidenta Es una hija de su madre Y la vicepresidenta Es tonta Y la Hana Hana, yo no sé Qué pintas acá La verdad Chiyo Hubieses hecho algo más En vez de No sé Qué hubiese hecho yo Sinceramente Me la agarro a las greñas Con la presidenta Porque me parece Una Insoportable Que a cada rato Le pegan a Gakuto Se la agarran con él Y felizmente O sea Y encima el director Su papá No los quiere expulsar Por eso dijo Dos semanas Y en dos semanas Pueden pasar Muchas cosas Y también me había olvidado Que Yo decía Si los expulsan Es como que Bueno, pues Vete de ese colegio asqueroso Pero Me parece que allá Si te expulsan Pues es una mancha En tu récord Pero bueno Este capítulo Ha sido bueno Hicimos las pases con Shingo ¿Te mereces esos golpes? Sí Te perdonamos Cuando te atropellaron También Porque me dio como que Penita Venimos En tu récord Y en tu récord Y en tu récord